Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Bosch Rexroth. En esta ocasión estamos en ExpoPack presentando nuestro IoT Gateway, la introducción al Industry 4.0 para cualquier tipo de empresa, incluyendo automotriz, empaques, alimenticias, etc. Nuestra solución es un compilado de información de todo lo que ustedes quieran monitorear en una línea de producción o en una máquina. En esta ocasión estamos monitoreando un demo en el cual estamos viendo posición de servomotor, torque, velocidades, en la que estamos manejando este sistema. Todo esto se maneja con una solución integral y podemos aplicarlo de la manera que ustedes gusten a máquinas nuevas, como a máquinas que ya están trabajando. Nosotros podemos implementarlo y toda esta información se transmite de una forma encriptada para que se maneje de manera segura. toda la solución completa es Rexroth, desde PLC, fuentes y nuestro IoT Gateway. Toda la parte de monitoreo puede ser vía Ethernet o puede ser wireless, dependiendo de lo que ustedes necesiten en su empresa. ¡Gracias!